¡Qué buen jaranón de amanecida con Pepe Torres y sus hallayeros! De mirtos coronada en medio de las flores Te he visto yo porfiria en mis sueños de amor Mas al llegar el sueño al final ya del tiempo Vino el ave en la noche, beso me y se alejó Mas al llegar el sueño al final ya del tiempo Vino el ave en la noche, beso me y se alejó Hoy por fin te toca a ti, se arregla mucho que sufrí Así podrás comprobar como no suele mentirar Sacrificando por amor hasta el orgullo y punto honor Como en el dicho, hoy a ti, mañana a mí Hoy por fin te toca a ti, se arregla mucho que sufrí Así podrás comprobar como no suele mentirar Sacrificando por amor hasta el orgullo y punto honor Como en el dicho, hoy a ti, mañana a mí Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muero contigo negrita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muero contigo negrita, mi soledad Si es que tienes corazón, compadécete de mí Que mis sufrimientos, ay, 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 son muy buenos para ti Vuelve el amor a suceder, no deteñe la pasión Que mi alma enamora tan solo piense en ti Si es que tienes corazón, compadécete de mí Que mis sufrimientos, ay, 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 son muy buenos para ti Vuelve el amor a suceder, no deteñe la pasión Que mi alma enamora tan solo piense en ti Dime mujer si tu amor Ha de ser el verdadero Para entregarte primero Una flor del campo Hay una flor del campo Hay una flor del campo Yo tengo la ilusión que me hace tan feliz Pues creo que tu amor es todo para mí Yo tengo la ilusión que me hace tan feliz Pues creo que tu amor es todo para mí Desde el día de la pasora Paloma de mi vida, tu orgullo Tornillo del cielo, tu pico Tico de coral, de coral Y desde ahora, las horas de mi vida Que una vez cansada, me como a llorar Yo quisiera que tú comprendieras lo mucho que te amo María Magdalena, sí mi reina, yo te juro que en toda la vida te seré sincero Porque en verdad te quiero y te adoro con pasión Yo quisiera que tú comprendieras lo mucho que te amo María Magdalena, sí mi reina, yo te juro que en toda la vida te seré sincero Porque en verdad te quiero y te adoro con pasión Tu callar para mí es una burla, tu lona es una burla Esa burla deja sentir a mi mamá Porque otro ya se burlará de ti Cuando tú te encuentres burlada Esa burla tiene mucho que pensar Tu burlada, yo burlada por su culpa Seré entonces cuando otro se burle de ti Tu burlada, yo burlada por lo mismo Seré entonces cuando otro se burle de ti Si te va de mí, por última vez Déjame abrazarte fuerte En mi soledad quisiera morir Solo por mi mala suerte Tu recordarás o sea querida que yo te seguí Una noche que al reflejo de la luna nos guía Espinándome a tus plantas Te pedí Que escuchara las dulces palabras Que escuchara las dulces palabras Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que declare a ti mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenda Móstrame a tus plantas para implorar tu amor Déjame adorar a Vicenda Móstrame a tus plantas para implorar tu amor La noche que se tiende tenebrosa Besa como un judario para mí Canción que le va al cielo fervorosa Que solo puede resonar allí Su hermosura y honoroso encanto La morena con dulcísimo peregor A ninguna mujer que relló tanto Obro el destino tan malo y traidor La noche que se tiende tenebrosa Besa como un judario para mí Canción que le va al cielo fervoroso Que solo puede resonar allí Con su hermosura y ardoroso encanto La adoré con dulcísimo fervor A ninguna mujer que relló tanto Obro el destino tan malo y traidor Terminaron Terminaron los valses Y ahora vienen las polcas Así se tocan las polcas De buena porquita De amanecida también Si con la vida lograr se olvidan las alegrías En un mortal hay que girar con emoción Nuestra existencia Siempre sonriente La cascada de la vida La cascada divina La cascada de la vida 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 Bien, ya comencé a increíble Tener entre las polcas Nicole承ó La cascada de la vida No sono pulcilla Y a mirar al balde que la tuya, y no ganarearé, piénsalo bien mi vida, y se acepta por derecho, mi bohemia amarrada encima de un altar. Me gustan tus ojos negros, regálamelo a mí, a verte por medio de ellos, me quieres como yo a ti. Me gustan tus ojos negros, regálamelo a mí, a verte por medio de ellos, me quieres como yo a ti. Despiértate y escucha los cantares, del que te adora con todo el corazón, del que te ofrece su alma enamorada, su porvenir, su fe y su adoración, su porvenir, su fe y su adoración. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé, con este amor que me mata. No sé qué hacer, no sé, no sé qué hacer, no sé, con este amor que me mata. Ella sabe bailar, de cierto modo, agitando a los aires las perfumadas colores, y toca la bandereta con el codo, y grita la poesía de los amores. Son tus cabellos de oro, y tu talla una palmera, y tus pies tan diminutos, y al danzar dibujarás. Son tus cabellos de oro, y tu talla una palmera, y tus pies tan diminutos, y al danzar dibujarás. Con clave reventó, con olé, con olé, en tu botita de entrada, por el niño de los peines, y cuando ella sonríe madre, el reventador de la manera. Morenita gitana, bella flor de canela, déjame seguir a tu vera, y cantarle a tu hermosura. Déjame seguir a tu vera, y cantarle a tu hermosura. ¡Olé! 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 ¡Olé!